Acá viene Ferrari, que no viene ganando nada No viene ganando nada Y Ganky que viene ganando Ujía de madera Ujía de madera de campeones Se ve muy bien Partido... Te me vas a acordar una partida Memorosa Memorable ¿Qué dice? El tipo hace unos comentarios de verdad Tengo hambre ¿Y eso? Con amor Fidel Castro Con amor de Jesucristo Con amor Bueno esto, esto Yo quiero la poca revancha ahora Bueno La final Bueno y eso Lleguen dos caballos ahí ¿Qué opinión le merece? Pero se tendría que ir ¿Qué tal? Carpeta azul Sánchez Parece que salía de un campo casi pasivo Ahí para arriba ¿Eh? Ahí para arriba Muy lindo Oh Cambiándose Fijatela 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 Bueno Ferrari Ferrari Te armaron la tremenda Cerrando el kiosco Ferrari Cerramos el kiosco le dije Te armaron la tremebunda Cerramos el kiosco ¿Por qué? No No Ay 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 Tenés cuidado No se da cuenta Bueno acá hay problemas Los párpados pesan Bueno acá se complicó Ahora eres un perrito que ladra como un caliche Opa Cerró la máquina Cerratosa Sierra Y F6 José Cerrato Y tenía F6 directo también Sánchez Bueno pero no No ni una ni otra José Cerrato Carlitos es un escapista total Es el Houdini en ajedrez Tenía F6 directo que dejó F4 Ahora bloqueó todo con ese monstruo Igual se abren las compuertas Bueno Si está bueno Hablando los maestros Al fin por peor no era mala Mirá mirá Se fue arriba con todo Dios te ampare Carlitos ¿Queriendo? Si si Uy si Mete Operativo Comando en la séptima Esa tuvo muy buena Esa tuvo muy buena Esa tuvo muy buena Esa tuvo muy buena Operativo Comando Es muy de vez en cuando Cuando los planetas se alinean Tony dice algo interesante Si si Mi madre dice lo mismo Pero es una cosa que me voy a dar ese ciclo de ahora Llamale por su nombre que le es Linterna Verde Ah Linterna Verde Oh Una langosta Se complicó eh Se complicó eh Si se me complicó algo de izquierda Bueno 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 a ver si Sanchi la ve ¿Para qué? Para que? Nuestro MG Federico Fossatti ¿Cómo se llama? Eh Fossatti A ver si hace la tremenda Federico Fossatti Nuestro Especialista Carlitos No hay Carlitos que lírico Si 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 Que lírico Ahora viene la dura de Carlitos ¿Viene la dura? ¿Vendrá la dura? Y ahora la dama H6 Carlitos Y pronto Y pronto Tranquilo Ferrari No entre en la ¿Tranquilo? Dama Sétima Dama Sétima Ya tengo una cosa Ahí ya tenes menos gente que la Patagonia Bueno Mirá los comentarios que hacen acá Menos gente que la Patagonia Si Tenes problemas graves Ferrari ¿Temporales o? No Tienes problemas que el otro le va a cambiar todo Sí Yo no voy a cambiar nada ¿Qué te pasa? A ver Esto siempre Cambia todo Cambia todo Es bueno La dura Carlitos la dura Bueno Luchá por la tabla Lo único que te queda No hay que traer Lo único que te quedan No es que no ves nada C nos va No tiene una No es que no ve nada C nos va Carlisto sin miedo ¡Busca el mate, cabrito! ¡Busca el mate, cabrito! ¡Busca el mate! ¡Pero mirá! ¡Busca el mate! ¡El mate y el termo! ¡Para irse a boxe! ¿Alguien ve la película Atrapado sin salida con Jack Nicholson? ¿Alguien conoce el niño del cuco? Sí, ahí. ¿La vieron esa, la de los psiquiátricos del hospital? Sí, sí, claro. Que Jack Nicholson le hace una lobotomía al final y tipo... ¿Alguien ve esa película? ¡Mirá, la mejor es él! ¡Bumba, bumba! ¡Se van todos! ¡La segunda película va a ser la de los psiquiátricos! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue, cabrari! ¡Garabia el Kaki! ¡Acá un mancho!